Hola queridos amigos, les doy una cordial bienvenida nuevamente a este su canal Cocinando Parcillos. Gracias por su apoyo, gracias por suscribirse. El día de hoy les voy a preparar unas deliciosas alitas de pollo con salsa de búfalo, conocida mejor como Búfalo Wings. Y ahorita vamos a ver lo que vamos a necesitar. Bueno amigos, ya tenemos todo lo que necesitamos. Y aquí tenemos dos libras de pollo, se hacen con alitas y piernas solamente. Queso del blue cheese, aderezo del blue cheese, el apio cortado en tiras, las zanahorias cortadas en tiras, la salsa de búfalo, aceite de oliva, media cucharadita de consomé de pollo, media cucharadita de pimienta negra, sal al gusto y una taza de mantequilla. Ok amigos, ahorita vamos a proceder a marinar el pollo. Vamos a agregar una cucharadita de aceite de oliva, el consomé de pollo, la pimienta negra y la sal al gusto. Y lo vamos a mixear. Le puse un poquito de aceite para que no se pegue el pollo. Y lo vamos a cocinar en el horno a 350 grados. El horno ya está a 350 grados. Ya colocamos las alitas en el horno y solo esperamos a que se coja. Ok, ahorita que nuestras alitas están cociendo, vamos a preparar nuestro aderezo para nuestros vegetales. Y vamos a poner un poquito de queso de búfalo, también lo vamos a mixear, un poquito más. Vamos a poner un poquito más de queso. Y ahí ustedes lo pueden comer así. Ok, las alitas se cocieron en hora y media y ahorita las vamos a freír en el aceite caliente. Ya está el aceite caliente. Las vamos a sofreír para que estén doraditas, para cuando las pongamos en la salta. Mientras estén dorando las alitas, vamos a derretir la mantequilla a fuego lento. Ok, nuestra mantequilla ya está derretida, ahorita le vamos a mixear con la salsa. Mantequilla. Vamos a derretir la salsa. Usted le puede poner la cantidad que usted desee, porque esta salsa pica. Si a usted no le gusta mucho el picante, agreguele menos salsa. El pollo ya está doradito, lo vamos a agregar en la salsa para que se mixee con la salsa. Bueno amigos, así es como se hacen las alitas de pollo con salsa de búfalo. Espero que les guste. Por favor, no olviden suscribirse, denle like, compártanlo con sus amigos. Y estén atentos a mi próximo video. Muchas gracias. Vamos a preparar nuestro aderezo para las búfalo wings. Para los vegetales. Opa, lo viendo, vamos a preparar el dressing. Aderezo. Mientras, ahorita se está.